Pirata Morgan está dando de qué hablar nuevamente, y es que tras salir a la luz una entrevista con el escorpión dorado, el luchador reveló uno de los secretos de la lucha libre, mencionando las grandes cantidades de dinero que se manejan en las luchas de apuestas por máscaras o cabelleras, y en las que el perdedor es quien se lleva más dinero a su bolsillo. Bajo el argumento de que la lucha libre actual se ha prostituido demasiado, aceptó participar en este tipo de negociaciones por el beneficio económico que adquiere, y suscitó como ejemplo una lucha de cabelleras que tuvo ante el desaparecido Héctor Garza, donde más que las cabelleras estaba de por medio una considerable cantidad de dinero. Tras los argumentos expuestos, la afición se dividió a favor y en contra del autodenominado mejor luchador del mundo, pero fue precisamente Garza Jr., sobrino del querubín, quien mostró su inconformidad con una publicación y al mismo tiempo sarcasmo, mencionando que su tío en un abrir y cerrar de ojos podía acabar con el pirata sin necesidad de dejarlo ganar. Además, el hijo de Máscara Sagrada también mostró su descontento al argumento de Morgan, mencionando que ni él ni su hijo valen la pena enfrentarlos. Tras el video publicado, el pirata Morgan no ha comentado nada en sus redes sociales, sin embargo se espera pueda aclarar esta situación a favor de la lucha libre. ¡Gracias!